La paciencia Capítulo VI Del Bodhichari Avatara De Shantideva Todas las acciones positivas Tales como venerar a los Budas Y practicar la generosidad Que fueron acumuladas durante mil eones Serán destruidas en un solo momento de enojo No hay negatividad como el odio Ni fortaleza como la paciencia Por lo tanto, deberé forzarme para meditar en la paciencia De diversas maneras Mi mente no experimentará paz Si guarda pensamientos dolorosos de odio No encontraré alegría o felicidad Seré incapaz de dormir Y me sentiré inquieto Aquel que tenga odio Estará en peligro de ser asesinado incluso Por aquellos que dependen de su bondad Para su bienestar y felicidad Sus amigos y parientes Se sentirán descorazonados Aunque estén atraídos por su generosidad No confiarán en él En resumen No hay nadie que viva feliz Con el enojo Este enemigo El enojo Crea sufrimientos como estos Pero el que lo vence Con atención y perseverancia Encuentra la felicidad Ahora y en el futuro Al encontrar su combustible En la infelicidad mental De no poder hacer Lo que deseo Y que se cumpla lo que quiero El odio aumenta Y me destruye Por lo tanto Debería erradicar totalmente El combustible De este enemigo Porque no tiene otra función Que causarme daño No importa lo que suceda No perturbaré mi alegría mental Porque si me siento infeliz No lograré lo que deseo Y mis virtudes Declinarán ¿Por qué sentirse infeliz Por algo Si se puede remediar? ¿De qué sirve sentirse infeliz Por algo Que no se puede remediar? Para mí mismo Y para mis amigos No quiero sufrimiento Ni falta de respeto Ni palabras duras Ni nada desagradable Pero para mis enemigos Quiero lo contrario Las causas de felicidad Suceden algunas veces Pero las causas del sufrimiento Son muchas Sin sufrimiento No hay renuncia Por lo tanto Mente Deberías permanecer firme Si algunos acetas Y la gente de Carnapa Soportan el dolor De cortes y quemaduras Sin ninguna razón Entonces ¿Por qué no tengo la valentía Para lograr la liberación? No hay nada Que no se haga Más fácil Con la familiarización Así que Familiarizándome Con daños pequeños Aprenderé a aceptar Con paciencia Daños mayores ¿Por qué no ves Que el dolor De las picaduras De insectos Y serpientes O la sed Y el hambre Son insignificantes? No deberías Ser impaciente Con el calor Y el frío El viento Y la lluvia La enfermedad La falta de libertad Y los golpes Porque si lo soy El dolor aumentará Algunos Cuando ven su propia sangre Muestran un valor Extraordinario Mientras que otros Se desmayan De solo ver La sangre De los demás Esto surge De la fortaleza mental O la cobardía Por lo tanto No debería Tener en cuenta El dolor Ni ser vencido Por el sufrimiento Incluso Cuando están sufriendo Las mentes De los sabios Permanecen Muy lúcidas Y sin engaños Porque se hace La guerra A los conceptos Perturbadores Y en la batalla Hay muchas dificultades Los guerreros Victoriosos No teniendo En consideración Todo el sufrimiento Vencen A los enemigos Del odio Los guerreros Comunes Solo matan En cadáveres Las buenas cualidades Del sufrimiento Son que la desesperación Elimina la arrogancia Hace brotar La compasión Hacia los seres Que están sufriendo En la existencia cíclica Evita la negatividad Y encuentra alegría En la virtud Si no me enojo Con las enfermedades Aunque causan Un gran sufrimiento ¿Por qué me enojo Con los que tienen mente? Ellos también Están determinados Por las condiciones Igual Que se tiene una enfermedad Aunque uno no quiera Las aflicciones mentales Surgen insistentemente Aunque uno No las desee Aunque no piensen Me enojaré La gente se enoja rápidamente Todos los errores Que existen Y todos los distintos tipos De negatividad Surgen por la fuerza De condiciones No se gobiernan A sí mismos Estas condiciones Reunidas No tienen intención De producir nada Ni tampoco su producto Tiene la intención De ser producido Entonces Cuando vea Un enemigo O incluso A un amigo Cometer Una acción Inadecuada Pensando que tales Cosas Surgen de condiciones Permaneceré Con una mente Feliz Si las cosas Surgieran por elección Como nadie desea sufrir No habría sufrimiento Para ningún Ser sintiente Si cuando están Bajo la influencia De conceptos perturbadores Las personas Incluso se matan A sí mismas ¿Cómo se puede esperar Que no causen daño A los cuerpos De otros seres vivos Aunque no pueda Desarrollar compasión Hacia toda esa gente Que debido a que En ellos surgen Los conceptos perturbadores Y de ahí Intentan lastimarme Difamarme Matarme Lo último que debería hacer Es enfadarme Con ellos Aunque fuera La naturaleza De los infantiles El causar Daño A otros seres Seguiría siendo Incorrecto Enojarse Con ellos Porque sería Como culpar Al fuego Por tener La naturaleza De quemar Si el defecto Fuera temporal En aquellos Que por naturaleza Son de nuestra Confianza Seguiría siendo Incorrecto Enojarse Ya que sería Como culpar Al espacio Por dejar Que en él Surja El humo Anteriormente He debido causar Un daño similar A otros seres Por lo tanto Es correcto Que este daño Vuelva a mí Que he sido causa Del sufrimiento De los demás Los infantiles Causan su propio Sufrimiento Porque aunque no Desean sufrir Están muy apegados A las causas De su sufrimiento Entonces ¿Por qué enojarse Con los demás? Instigados Por mis propias Acciones Surgen Los que me causan Daño Y si por estas Acciones Ellos caen Al infierno ¿No soy yo Acaso Quien los está Destruyendo? Dependiendo De ellos Purifico Muchas negatividades Al aceptar Pacientemente Los daños Que me causan Pero dependiendo De mí Ellos caen En un dolor Infernal Durante muchísimo Tiempo Entonces Si yo les estoy Causando daño Y ellos Me están Beneficiando ¿Por qué Mente Incontrolada Te enojas De una manera Tan equivocada? Si mi mente Tiene la noble Cualidad De la paciencia No iré Al infierno Pero aunque yo Me proteja De esta manera ¿Qué será De ellos? No obstante Si les devuelvo El daño Tampoco Los protegeré Y al hacerlo Mi conducta Se deteriorará Y así Se destruirá Esta fortaleza Como mi mente No es física Nadie la puede destruir Pero por estar Muy apegado A mi cuerpo Es dañada Con el sufrimiento físico Si la falta Si la falta De respeto Y solo Y solo mi negatividad Me seguirá Por lo tanto Es mejor Que muera hoy A que vive Una vida Larga Pero malvada Aunque la gente Como yo Viva mucho tiempo Siempre estará El sufrimiento De la muerte Supongamos Que alguien Se despierta De un sueño En el que Ha experimentado Cien años De felicidad Y que otro Se despierta De un sueño En el que Ha experimentado Solo un momento De felicidad Para las dos personas Que se han despertado Esa felicidad Nunca volverá También mi vida Haya sido larga O corta Se acabará así A la hora de la muerte Los que desean Causarme sufrimiento Son como Budas Que conceden Olas de bendiciones No es correcto Sentir enfado Hacia alguien Pensando que esa persona Pone obstáculos A mis méritos Si no hay fortaleza Igual a la paciencia ¿Acaso No la practicaré? Si debido a mis propias Flaquezas No soy paciente Con este enemigo Entonces soy solo yo El que me impide Practicar Esta causa Para lograr Mérito Por lo tanto Como he hecho daño A los seres vivos Hoy declaro abiertamente Todas mis acciones negativas Que han disgustado A los compasivos Desde ahora en adelante Para deleitar A los tatágatas Serviré al universo Y definitivamente Cesaré de causar daño No hay duda De que los que tienen La naturaleza De la compasión Consideran a todos Los seres Como a sí mismos Además Los que ven La naturaleza De Buda Como la naturaleza De los seres Ven a los Budas Entonces ¿Por qué no respeto A los seres? Complacer a los seres vivos Deleita a los tatágatas Y también logra Mi propio objetivo De manera perfecta Además Elimina el dolor Y el sufrimiento En el universo Por lo tanto Debería practicarlo siempre ¿Por qué no puedo ver Que mi futuro Logro de la Budeidad Así como la gloria El renombre Y la felicidad En esta vida Vienen todos De complacer A los seres Mientras esté En la existencia Cíclica La paciencia Es la causa De la belleza La salud Y la buena fama Debido a ella Viviré mucho tiempo Y lograré Los extensos Placeres De los reyes Chacra universales Que todos Que todo sea auspicioso Que podamos realizar La paciencia Que el odio Nunca más Surge en nuestro corazón Y que el enojo Nos exprese Nunca más En nuestra vida La paciencia Y que el enojo 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 Gracias por ver el video